El campeón de la otra parte, en esta parte, se despliega a la parte, la parte de 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 la izquierda. Después de caer entre el pivot y el centro, la parte de la parte de la izquierda, la parte de la izquierda pasa el ball a la izquierda. Luego los dos jugadores van a entrar y se hacen desplazos entre el centro y el centro. de los defensores centrales y medio de cada lado. Este movimiento les da la posibilidad de organizar un disparo largo. La derecha pasará la bola al segundo pivot debido al error de la cooperación centrales. Subtitulado por Jnkoil